¿Estamos empezando? Bueno, ahora sí, entonces el saludo formal a todos, a todas, a todos los que estamos formando parte de esta apertura de la tercera expo terciaria de la región. Tres años de compromiso se llama este panel, tres años que venimos trabajando para visualizar la oferta terciaria, el trabajo de los institutos técnicos, docentes y artísticos de la región. Y tres años de alegría y de encuentro, muchísimo trabajo. En esta apertura van a estar presentes Francisco Durante, consejero académico por la Agrupación Quimera, conducción del Centro de Estudiantes del Instituto 95. Me voy a poner los lentes porque yo quise ser coqueta pero no veo. Secretario de Comunicación de ETO. Gala Rodríguez, presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Teatro La Plata, integrante también del ETO. Aleja Ledesma, Instituto Superior Docente de Formación Docente 96. Agustín Rosón, del Frente Docente de Ensenada. Floreal Pietro, secretario general de SUTEBA Berizo. Horacio Gilberto, SUTEBA La Plata. Facundo, el profesor Facundo Jet del Instituto Superior de Formación Técnica Nº 12. La directora Diana Rogovski de la Escuela de Danzas Clásicas. Y el vicedirector, profesor José Luis Alessandrini del Instituto Superior de Formación Docente Nº 95. Y ahora, sin más, les voy a pasar la palabra a los compañeros y a las compañeras para que nos vayan contando toda esta experiencia y vayan saludando a esta expo terciaria. Francisco. Hola a todos, todas, todes, ¿cómo están? Bueno, perdón, nada, la expo surge, quiero por ahí ir ahí, ¿no? Silvia ya estaba, Horacio estaba, Aleja estaba, me acuerdo un par, Galax estaba. Surge hace tres años de una resistencia de cuando quisieron cerrar comisiones y carreras, que estábamos sentados acá entre todos desde la región, aparte de movilizarnos, aparte de llevar adelante, digamos, políticas de resistencia más combativas, más clásicas, si se lo quiere, ¿qué podíamos hacer ante este intento de cierre? Y la propuesta fue, digamos, que las inscripciones explotaran en número y fueran récord. A partir del 2018-2019 hubo dos récords de inscripciones a los terciarios, yo creo que en la región 1, particularmente, yo creo que eso es parte de la expo. Y, digamos, lo interesante de la expo es que no es una política aún del Estado, sino que es una política, lo llevamos adelante los estudiantes, los docentes, directives, y se forma en comunidad. Lo interesante es que se forma en comunidad y con el aporte de la comunidad hacia la promoción de carreras y de institutos que hoy en día, digamos, han tomado una relevancia, y esto lo quiero decir porque el otro día en un panel entre universitarios y secundarios, un secundario mencionó a los terciarios, dijo la educación secundaria, terciaria y universitaria, en un panel nacional, y eso es importantísimo y es parte de esta promoción que estamos generando entre todos hoy, y que nada, esperemos que quienes deseen ingresar como estudiantes secundarios y futuros terciarios a la educación superior provincial, que tengan el mejor recorrido posible y que siempre van a tener a la comunidad y a los docentes o a los alumnes del centro estudiante y a quien sea para darle una mano, porque hay algo que tienen los terciarios y es esa comunidad que es tan fuerte y que te permite construir en conjunto para siempre elevar no solamente la calidad educativa, sino la calidad, yo creo que se te eleva un poco también la calidad humana en los terciarios. Así que nada, todo producto de una organización, todo producto de construir con los sindicatos, con los trabajadores, con los trabajadores de la educación, que están todos acá, y con los futuros trabajadores de la educación y técnicos de la provincia. Así que nada, nuevamente felicitar y felicitar a todos, a quienes asisten y a quienes organizamos. Y esperemos que la Expo siga por muchísimos, muchísimos años más. Esperemos que sea así, Aleja. Bueno, buen día a todos. Yo, como no quería ser imprevista, me preparé un breve punteo, así que si les parece, se los leo o bueno, lo voy compartiendo así a medida que... Primero, antes que nada, quiero agradecer a las comunidades educativas de los institutos superiores de la Región 1 por haber participado en estos tres años de compromiso, tal cual dijo Francisco, surge en 2018 como parte de una necesidad de mostrar la oferta educativa de la región, esta Expo terciaria, y sin el apoyo de esas comunidades, hoy no estaríamos presentes acá. Y tampoco quiero dejar de mencionar a la comisión organizadora que se fue gestando en estos años, tanto en el rol de los sindicales, digamos, del SUTEBA, La Plata y demás distritos, y también con la colaboración, obviamente, estudiantil fuerte, que sin esos centros de estudiantes y sin la participación, también sería imposible organizar todas las actividades de esta Expo terciaria. Así que desde ya, muchas gracias a todos por el esfuerzo y el trabajo. Yo lo que iba a comentar es que la idea fue desde el inicio generar una instancia antes que inexistente para exponer esta diversidad de posibilidades, pero nada surge de un repollo, ya se venía gestando y ya se venía organizando esto. ¿Por qué? Porque las comunidades educativas de los institutos superiores somos un colectivo, son nuestras casas, tenemos familias, tenemos amigos, que construimos diariamente con convicción, con afecto, con mucho trabajo diario. Y en ese sentido, tenemos historias comunes, proyectos futuros, y también ideas, fortaleza o convicciones que nos unen. En este sentido, elegimos la educación como ámbito donde desarrollar nuestras trayectorias docentes y estudiantiles, porque entendemos que la transformación solo puede generarse con mentes críticas y comprometidas con la realidad social que nos toca. Elegimos la educación pública porque no caímos en ella, sino que decidimos poner nuestra energía en la producción de conocimientos y en el enriquecimiento cultural de nuestro país. También creemos en el derecho al acceso a la educación superior para todo aquel que quiera acceder a estudiar y aprender un oficio, una profesión, una vocación, un arte, ¿no? Para la realización individual de cada uno de los que ingresan a nuestras casas, pero también como parte de un proyecto de país justo y soberano. Defendemos el acceso a la educación superior que tiene que garantizar el Estado y hoy se ve condicionada ese acceso, ¿no? Por situaciones sociales y económicas de la población. El sostener una carrera implica tener la posibilidad de comprar una fotocopia, de pagar el boleto del colectivo todos los días, de poder acomodar los horarios de cursada en relación con otro trabajo y con la organización familiar, porque nuestros estudiantes son trabajadores, son padres y madres que ponen diariamente sueños y esperanzas en nuestras casas. Los docentes en sus distintas orientaciones, docentes, técnicas o artísticas, son guías de nuestros pasos, ¿no? Y fortalecen estas instituciones también con mucho laburo. Por todo ello, en los cuatro años anteriores nos hemos organizado contra el monstruo neoliberal y hemos resistido en conjunto con los argentinos en defensa de nuestros institutos. Y en este año de pandemia pudimos dar respuesta con las herramientas que teníamos y generando nuevas a toda la crisis social que devino este año, ¿no? Por todo eso celebro esta tercera espor terciaria, fruto de mucho trabajo. Reflejo de estas convicciones. Por más educación pública, por más terciario, para un país justo y soberano y en unidad sigamos construyendo compañeros. Así que eso es todo lo que tenía para aportar. Gracias. Muchas gracias, Aleja. Gala. Hola. Nuestra estudiante. Tanto Francisco como Aleja y Gala son representantes del sector de estudiantes. Hola, ¿cómo va todes? Primero que nada, presentarme. Mi nombre es Gala. Soy estudiante de la Escuela de Teatro de La Plata y a la vez parte del Centro de Estudiantes. Primero que nada, celebrar el espacio de encuentro que estamos teniendo todes acá. Si bien nos encontramos en un año bastante complejo en cuanto a la presencialidad de los cuerpos en el espacio físico, hoy nos toca poder trasladar, para que la expo suceda, trasladarla a la virtualidad con las herramientas que tenemos a nuestro alcance. De mi lado, más que nada, poder hablar de la educación artística, la educación artística superior, digamos, como parte de la formación también de la sociedad, de la cultura como un derecho, digamos, también poder representar a la educación artística como una herramienta transformadora también para la vida de un montón de estudiantes. Tenemos un montón de estudiantes secundarios, de gente que ya terminó el secundario y que elige la educación artística superior, digamos, y para esto está la expo, para poder visibilizar nuestros institutos. En la región contamos con cinco institutos de formación artística que son institutos de calidad, digamos, de educación pública, que buscan abrir las puertas a toda la comunidad educativa, no solamente a estudiantes secundarios, sino también a personas que ya hayan transcurrido el secundario y quizás estuvieron en otras carreras y no les gustó, etc. Digamos, también está la educación superior terciaria que abre las puertas a toda la comunidad educativa. La verdad que estamos atravesando un contexto que nos atraviesa a todos en cuanto a lo social, a lo económico, a lo político, a lo personal, pero no tenemos que dejar de apostar en la construcción de un país mejor. Y en esa construcción de un país mejor es donde entramos los terciarios como parte fundamental de la educación, digamos. En nuestros institutos se encuentran la mayoría de las personas que luego van a estar dando educación pública, digamos, en la primaria, en el nivel inicial, en los mismos terciarios. Entonces me parece fundamental poder remarcar esto y que también los terciarios como una oportunidad más, no solamente como la universidad pública, sino como la educación terciaria también pública, como una oportunidad y una opción, digamos, de poder elegirla y poder formarse y poder después devolver esa formación a toda la comunidad. Nada más que agregar, solo agrego a lo que dijeron mis compañeros anteriores, tanto Aleja como Fran, y celebrar el espacio, este espacio de encuentro y a la comisión organizadora por poder, con todas las herramientas que encontramos, poder llevar a cabo la Expo. Esperamos que en esta semana, tanto como hoy, que también tenemos actividades mañana hasta el viernes, poder, que se puedan participar de todos los talleres, de todos los ciclos y charlas que se generen en la Expo y seguir encontrándonos, seguir encontrándonos como comunidad educativa terciaria. Nosotros, la verdad, que tuvimos un largo trayecto para poder encontrarnos, pero cada vez somos más los que nos encontramos en la educación terciaria. La verdad que para eso, a nosotros, nos llena de orgullo. Agradecer a este espacio y, bueno, próximamente van a estar las fechas de las inscripciones a todos nuestros institutos y esperamos que puedan elegir la educación terciaria como parte de su formación de vida. Muchas gracias a todos. Un saludo. Muchísimas gracias, Gala. Y, bueno, ahora también nos toca al sector sindical que estuvimos siempre apoyando esta iniciativa de los estudiantes, de los institutos. Agustín, ¿qué es lo que se llama? Bueno, buenos días, compañeros, compañeras, compañeres. ¿Ahí se ve? ¿Ahí estoy? Se congeló, Agustín. ¿Ahora sí? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que estamos muy contentos desde el Frente Docente de Ensenada, los compañeros que venimos participando desde el primer momento en la Expo Terciaria. Yo creo que, como venían diciendo los compañeros, quería destacar esto que fue una política de la resistencia en el 2018, que fue enhebrar esos trabajos previos, esa organización que tenían los institutos para darse a conocer, para mostrar su trabajo, para proyectarse hacia el futuro. fue enhebrar todos esos esfuerzos y poder plantear esta Expo Terciaria, que era una política que faltaba. Ciertamente era algo que no había y que además de reclamarlo muchas veces, ¿no? O sea, lo que no hay hay que reclamarlo. Desde el movimiento de trabajadores, desde el movimiento obrero, es algo que al Estado le reclamamos cuando tenemos diferentes situaciones. Ahora bien, también nos ponemos manos a la obra a trabajar y a impulsar que las cosas sucedan, ¿no? Y esta Expo me parece que es esa convicción, esa iniciativa, ese poder de la construcción colectiva que el SUTEBA constantemente refuerza y pone de manifiesto en su práctica, coherentemente. Y la verdad que en ese sentido me parece algo innovador, porque pasar de la resistencia a poder plantear una política que se proyecte hacia el futuro, que tiene que ver justamente, digamos, los institutos, si algo son, son futuro, porque es el futuro de la formación profesional, es el trabajo. Entonces, pasar de la resistencia a poder proyectarse hacia el futuro de esa manera y que hoy por hoy, con la pandemia y con todo lo que estamos viviendo, pueda darse esta convocatoria que la verdad que uno ve las cantidades de actividades que hay y el despliegue que se realizó para esta Expo y se siente un gran orgullo y quiero particularmente destacar el trabajo de la Comisión Organizadora. La verdad que me parece que han hecho un trabajo impresionante y en ese sentido creo que la educación superior tiene todavía mucho, mucho, mucho para poder crecer y para poder desarrollarse. Tenemos algunas cosas que hay que empezar a discutir, que tenemos que empezar a discutir en los institutos. Yo además soy docente en el Instituto 193 de Ensenada y tenemos importantes cuestiones para empezar a plantear en la agenda. Como se metió la Expo en la agenda, también es interesante que la educación superior terciaria de la provincia de Buenos Aires pueda empezar a plantear algunas de sus reivindicaciones. Yo creo que hay que avanzar en una mayor coordinación entre los institutos, hay que avanzar una mayor integración de la formación técnica y el aparato productivo de la región. En Ensenada tenemos el Instituto 193 y el Instituto 136, el 136 de Docente y Técnica, el 193 en el Astillero Río Santiago y muchas veces pasan desapercibidos cuando son institutos que tienen carreras fundamentales para el desarrollo productivo y el desarrollo industrial de la región y que además le pueden plantear un futuro de trabajo, de dignidad, un futuro de educación pública a los hijos de nuestro pueblo que terminan en la educación secundaria y que muchas veces no conocen esta oferta y que no la pueden disfrutar en ese sentido. Por lo tanto, hay mucho trabajo para hacer en el nivel superior, a nivel docente tenemos que seguir peleando por la estabilidad laboral de los docentes del nivel superior, a nivel de la infraestructura tenemos un punto importante que nuestros institutos tengan un lugar propio con todas las condiciones para que pueda desarrollarse de la mejor manera y creo que la forma de ir construyendo esos reclamos y esa agenda es justamente la que la Expo viene ensayando viene ensayando y viene dando el ejemplo. Así que no mucho más, quería destacar el trabajo de la Comisión Organizadora, invitar a a que se conozca también el gran trabajo que se hace en los institutos de Ensenada y agradecer que nos hayan tenido en cuenta creo que que el trabajo mancomunado de los tres distritos de esta región capital, La Plata Berizo Ensenada y sumando Bransen, Magdalena, Punta Indio, creo que tenemos mucho, mucho, mucho potencial para seguir creciendo y seguir trabajando juntos. Así que un abrazo grande y con mucha expectativa para toda esta semana. Muchísimas gracias Agustín, Floreal, un representante de Berizo. A Silvia, Aleja, a los compañeros de la Plata y veo un montón de amigos y de amigas, Juliana, Hernana, Pato, lo vi por ahí, un ratito la vi a Eva, Alberto, Horacio, lleno de compañeros y de compañeras del mundo del trabajo, de la construcción colectiva que es el Suteba. Yo les traigo el saludo de acá, desde el Suteba Berizo que ya venimos acompañando hace dos años que estamos acompañando esta iniciativa que es tan importante para mostrarla a todos los pibes, las pibas y como decía recién un compañero para todos aquellos que por ahí no son ni pibes ni pibas pero que quieren volver a estudiar otra carrera mostrar el abanico de posibilidades que tenemos dentro de la región que es muy importante. en Berizo tenemos la escuela de arte tenemos el instituto de formación profesional 402 hay muchas posibilidades pero bueno mi mirada y lo que más nos interesa a nosotros en general tiene que ver con entender que los institutos de formación docente y profesional son semilleros de trabajadoras y trabajadores y que van tarde o temprano a necesitar conformar su formación profesional con su capacidad de organización colectiva junto a otros trabajadoras y trabajadores y para eso está el SUTEBA abrazándolos abriendo sus puertas invitándolos yo siempre digo que el SUTEBA es un sindicato que no solamente piensa el mundo del trabajo sino que también crea permanentemente conocimiento con otros y otras y otras creo que eso nos distingue de otros sindicatos tampoco quiero dejar de hacer una mención a este extraordinario en el mejor y en el peor de los formatos este extraordinario año que estamos atravesando con dificultades con con redes de contención que llevamos a cabo compañeros y compañeras para contenernos entre todes año muy especial que estamos terminando y se nos viene un 2021 que nos tienen que encontrar más unidos que nunca compañeros y compañeras porque es un año en el que vamos a tener elecciones a nivel nacional provincial municipal un año en el que en el SUTEBA también va a haber elecciones y ahí vamos a estar abrazándonos entre todos para seguir sosteniendo este este sueño que es el SUTEBA acompañando a los compañeros de Ensenada en esta necesidad que tenemos de terminar de confluir en un proyecto nacional y popular desde el sindicato Agustín te abrazamos te acompañamos y y nada más nada más porque me entro a hablar y me entro a emocionar así que Silvia yo los felicito Aleja por esta esta iniciativa enorme que significa llevar adelante esta expo en el medio de una pandemia y los abrazo y les mando un gran beso muchísimas gracias Florian Horacio no una cosita más y ya los dejo y es una sensación que es esto de escuchar hablar a los compañeros y compañeras y compañeres y no poder acompañarlos con los abrazos con los cargados que no te están tan recordando ¿eh? abrazo a todos bien bueno gracias Silvia gracias a todos los compañeros que están escuchando y se tomaron buenos días me parece que es importante que más allá de que suene repetitivo iba a celebrar este espacio que se ha conformado tan tan amplio tan heterogéneo tan tan poderoso tan potente que que ha llevado adelante en este año la la organización de la expo terciaria me parece que es a a destacar y más allá de que sea repetitivo es es importante tenerlo presente porque producto todo el día estaba pensando cuando estaban hablando los compañeros digo esta expo terciaria es producto también de de un recambio de unas nuevas generaciones que han ido construyendo en los institutos de tanto profesores como estudiantes que han entrado digo que da cuenta de una época ¿no? de cómo la organización y involucrarse tanto siendo estudiante o siendo docente con el otro ha ido conformando y dándole visibilidad al sector digo se han hace tres años esta es la tercera expo que arrancó en el 2018 pero es producto también de años anteriores donde se fueron germinando distintos espacios de organización donde se fueron conformando los consejos académicos los institutos se han empezado a conectar entre entre ellos y creo que después el sindicato junto con los financieros organizados en centros de estudiantes digo en la en la organización más macro que también poseen y ellos en distintas agrupaciones le pudieron dar como materializar una necesidad puede ser que tenga mala conexión pero bueno de ser un poco más breve digo se ha podido materializar dado que pusieron la voluntad tanto directivos docentes y estudiantes visibilizar y difundir para todos los alumnos que terminaban el secundario tanto en los programas fines como también adultos que querían retomar estudiar y la universidad no les estaba dando la respuesta conformar una exposición donde se pudiera difundir y poner en valor todas las actividades que se hacían en los institutos entonces me parece ahí que es importante que destaquemos el rol que han tenido absolutamente todos y todas y todes los participantes para llegar al día de hoy con una expoterciaria donde se articularon distintos distritos donde ha puesto todo el esfuerzo y toda la voluntad de los distintos institutos de la región con actividades con paneles con un montón de de ofertas para para dar vuelta un poco lo que vino a ser este en esta pandemia un golpe a los institutos con el tema y a todo el sistema educativo con el tema de la desvinculación de los compañeros así que me parece que como dicen todos esto es un proyecto a largo plazo que se tiene que ir sosteniendo y obviamente desde el SUTEBA articulando con toda la comunidad educativa vamos a a continuar fortaleciendo y metiéndole para adelante muchísimas muchísimas gracias Horacio y bueno ahora vamos a empezar con con los integrantes de los institutos que por por supuesto esto es una división que está hecha a solo efecto de organización porque estuvimos trabajando siempre juntes profesor Facundo del instituto 12 hola muy buenos días muchas gracias por la invitación la verdad que es una es una satisfacción compartir este espacio y escuchaba los compañeros y las compañeras que hablaban recién y escuché palabras que a uno lo emocionan escuché trabajo educación pública escuché casa familia aprender futuro sueños participar todas juntas realmente tienen tienen una fuerza muy especial y y está buenísimo que confluyan en este espacio que es un espacio que que de alguna manera celebra la la educación pública y la posibilidad de de estudiar yo puedo hablar de mi de mi aunque suene autorreferencial puedo hablar de mi experiencia porque yo gracias a a un instituto superior pude estudiar la carrera que que amé y pude pude trabajar de eso y hoy puedo dar clases inclusive en la educación superior a modo de evolución también de esa oportunidad y y de sentirse orgulloso que la para muchos el terciario en un momento era como como una especie de quizás como que nos bajaban el precio como si fuese una especie de plan B y de pronto cuando uno habla con otra gente y y comparte esta experiencia la mirada es completamente diferente y creo que esta reunión de alguna manera refuerza esa idea la educación superior en mi caso asociada a a a a lo a lo técnico donde la oferta como decían recién es sumamente rica hay muchas posibilidades de 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 estudiar y aprender una carrera técnica que te dé una oportunidad para 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 tener una una vida mejor no solamente por el oficio sino también por proyectar tu vida de otra manera en la ciudad de la plata hay y en la región hay muchas variables y muchas oportunidades a través de de los institutos así que nada agradecerles convocarlos a todos a todas que quieran incorporarse al mundo del estudio de la educación superior en todas sus diversas posibilidades invitarlos a un viaje que realmente es un viaje donde uno va no solamente va a aprender sino también que va a conocer a otras a otras personas que también están en ese en ese mismo camino y seguramente eso va a impactar muy fuerte en en su vida así que para mí creo que cierre reiterando este agradecimiento decirles que desde el instituto 12 que me toca representar hoy desde toda la comunidad de los institutos de superiores de educación técnica decirles que este proyecto es un proyecto de vida colectivo y que convoca y que incluye a todos muchas gracias buenos días bueno a riesgo de ser redundante este celebro el encuentro celebro el empuje celebro la manera en la cual se fue gestando este año es el primer año en el que yo estoy en esta tarea porque otros años nos hemos repartido de otro modo me interesa como retomar algunas cosas que se fueron diciendo como para reforzar en nuestro caso nosotros tenemos profesorados y tecnicaturas en danza en danza clásica en danza contemporánea y en expresión corporal así que tenemos una franja etaria que va desde los 8 años hasta los 60 mínimo si les interesa que también tenemos actividades de extensión talleres extracurriculares la posibilidad de recibir estudiantes visitantes o sea hay muchas maneras de vincularse con la escuela además de las de las carreras así que bueno invito a que consulten las redes sociales y me interesa voy a destacar dos cosas de las que se dijeron la primera es poder pensar al arte como derecho a la danza como derecho el derecho a la danza no solo en el lugar de espectadores sino también de hacedores de creadores de constructores un lugar activo y como trabajadores también y no solo como trabajadores docentes me parece que el desafío que está por venir y en ese sentido creo que la pandemia nos permitió desacelerar parar esto pensar reunirnos y poder observar nuestra realidad y detectar qué cosas nos parece que queremos conservar y cuáles nos parece que deberían cambiar me parece que el desafío para la región y para la provincia tiene que ver con esto de posicionar más al artista como trabajador a nuestros técnicos digamos no solo aquellos que nos dedicamos a la docencia con muchísimo compromiso y convicción y esto que decía creo que Agustín fue del aparato productivo bueno pensar al arte también como un motor de la economía como un mejorador de la calidad de vida de las personas pero también como generador de trabajo justamente ahora en este momento se evidencia toda la complejidad del sector cultural y bueno y decirles que en la escuela de danzas van a tener oportunidades para transitar la formación docente pero también lo que es transitar los espacios escénicos la gestión y producción de una obra como se genera el diálogo con la comunidad en maneras de mostrar en este momento mediante los recursos audiovisuales y todo eso así que creo que está bueno pensarnos en presente y en perspectiva también hacia el mundo que se viene que no lo conocemos pero bueno nos gustaría imaginarlo muchísimas gracias Diana me había quedado pensando me resonó algo de lo que dijiste bueno profesor José Luis del Instituto Vicedirector del José Luis Alessandrini Vicedirector del Instituto de Formación Docente 95 hola buenos días Silvia buenos días este bueno ya me han presentado soy el Vicedirector del Instituto 95 ya desde el año pasado en la exposición anterior este pude hacerme presente el año pasado fue un placer realmente todo lo que se hizo en las instalaciones que se habían conseguido y bueno los felicito y los saludo a todos los que han sido organizadores los que han tenido la iniciativa y mantienen la iniciativa de difundir este las carreras terciarias o de educación superior superior no universitaria este creo que hace falta difundir más todavía la presencia de nuestros institutos de nuestras carreras carreras profesionales carreras docentes digamos espacios de formación superior que son digamos cuna de trabajo para muchísima gente para muchísimos miembros de nuestra población si nosotros mismos somos egresados de instituciones superiores no necesariamente universitarias así que celebro la iniciativa que han tenido celebro la iniciativa también política de hacer frente a una decisión gubernamental con una exposición muy buena iniciativa y mantenerla creo que es valiosísimo para seguir fortaleciendo la educación pública superior así como ustedes llegan adelante esta exposición y buscan fortalecer difundir y acompañar a las carreras terciarias quienes estamos en la gestión directiva tenemos también nuestros reclamos permanentes o sea tenemos un compromiso también con la calidad de la educación seguramente todos entenderán que las instalaciones en las que damos clases no son óptimas lejos están muchas de ellas no tenemos los insumos los recursos necesarios no tenemos en muchos casos la planta funcional completa para brindar esa educación de calidad que se pensó y es un reclamo permanente es un reclamo que no no lo podemos abandonar queremos hacer de nuestras carreras carreras de calidad y requerimos de un montón de elementos entre ellos personal cuento nuestra experiencia en el instituto 95 y tengo profesores que son de allí por ejemplo los jefes de área que están en la planta funcional no tienen presupuesto asignado así que es una lucha no solamente para cubrirlo sino para que exista el presupuesto estamos con eso desde hace añares pero bueno no me voy a ir en detalles de nuestra institución que como ya desde hace muchos años ofrecemos el profesorado de primaria el profesorado de historia el profesorado de biología la veo aquí a María Lina que está en el profesorado de biología por ejemplo también está Francisco que es estudiante de historia bueno también tenemos nuestro profesorado de física y el de química también que ya gracias a ustedes harán la difusión mañana y el jueves así que bueno una vez más aplaudos saludo y celebro la iniciativa que tienen de hacer esta exposición y poder fortalecer de esta manera la difusión la inscripción y la permanencia de estudiantes en nuestras carreras terciarias gracias por el espacio que nos han dado gracias 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 me parece que tuvo un problema perdón, hice eco yo me parece que sí que a Jorge tuvo un problema así que desde ya bueno, de mi parte agradecerles por estar presentes en el acto de apertura los invito a seguir parte del cronograma de actividades por ahí para retomar un poco estas cuestiones de los oradores yo creo, digamos, que tenemos que seguir apostando por generar estos espacios de unidad de construcción de estas instancias que fortalecen nuestros institutos fortalecen nuestras comunidades y tienen que ver con una identidad que justamente deviene de una historia no podemos negarlo pero que se construyen el día a día y que nos queda mucho, mucho por hacer así que desde ya nada compartir eso agradecerles a todos y bueno por más espotenciarias futuras y más trabajo de nuestros institutos así que desde ya, bueno, los invito a ver lo que sigue en el cronograma que es una cueca de la esperanza que se va a estrenar de la Escuela de Danzas Tradicionales Argentinas por el canal de YouTube de la Expo Terciaria está interpretada por la Orquesta Criolla de la Escuela de Danzas Tradicionales Argentina José Hernández dirigida por Daniel Marcial y Viviana Danón se estrena dos y media así que estamos a tiempo de engancharnos tomar un mate y después engancharse en el canal de YouTube y a las 13 horas es el saludo y acompañamiento de las autoridades provinciales educativas entre ellas va a estar Silvia Jorge coordinando también participando Sandra Ramal de Suteba Provincia Miriam Sowell de la Dirección Provincial de Educación Secundaria Alejandra Virgin Paula Sigismondo Carla Maglione y Silvia Vita todas autoridades educativas no dije todas las direcciones pero bueno, ustedes entenderán que son varias y bueno, un poquito para comentar eso va a ser por mí así que por favor, miren el cronograma de Facebook y de Instagram que ahí están los enlaces también para que nos vayan siguiendo a lo largo del día así que nada, compañeros ya hemos terminado esta parte de apertura y de celebración de la Tercer Expo así que nada, los espero 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 yo y los esperamos en realidad muy bien, felicitaciones hasta luego compañeros hasta luego, con paz muchísimas gracias y a recorrer los invitamos a recorrer el cronograma para ver la gran cantidad de espectáculos clases, conferencias que tenemos en la escuja ¡Gracias! Gracias.